Gracias a la vida ¿Qué te ha dado tal? Me dio dos luceras Y cuando los abres El efecto que pico El negro de blanco Y el alto cielo Su fondo estrella Y en las multitudes A la luz que yo hago Gracias a la vida Que me ha dado tal Me ha dado lo bien Que en todo su noche Que era la noche y día Grillos y canales Marquillos turbidos Ladridos chupazos Y alta entierna De la vida de mi vida De mi vida amada Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Que en la vida de mi vida Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Que nos ha dado un plato La ruta del aire Gracias a la vida de mi vida Que me ha dado tal Que me ha dado tal Y dio el corazón Y agitó su barco Cuando vino el fruto De mi ser humano Cuando vino el fuego Tan lejos que el mago Cuando vino el fondo Y tus ojos ganamos Gracias a ti De mi vida Que me ha dado tal Que en las salas Con mis pies Con las salas Con las salas Ciudades y charitos Planas y desiertos Pontañas y guiados Gracias a Dios, que en esa tuya, tu compañía y tu familia, gracias a la vida, que me ha gustado el mundo. Gracias a Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!